En principio, ninguna. Y con respecto a la designación de José Cepeda como portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, pues no se trata de que haya mano dura, ni mucho menos, se trata de complementar la labor que hace Ángel Gabilondo como portavoz. Y yo creo que, aunque esto sea parte un poco de mi labor como secretario, perdón, secretario no, se acerca más a mi labor como secretario general que como delegado del Gobierno. Pero, como usted me ha preguntado, yo amablemente, creo, le respondo, y creo que el señor Cepeda puede hacer una magnífica labor en la Asamblea de Madrid. Siempre, siempre, dentro de la enorme responsabilidad que tienen los diputados de la Asamblea de Madrid, que es, y lo digo siempre, anteponer los intereses generales de los madrileños a los intereses de partido.